Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos la Masterclass siempre para ustedes de manera gratuita para que ustedes puedan compartir estos temas con empresas, microempresas, emprendimientos, ya que son temas de muchísima utilidad. Cada Masterclass está dedicada para un aprendizaje exclusivo. Así es que, bueno, tenemos por acá. Por favor, antes no olviden suscribirse al canal, activar la campana de las notificaciones, compartir estos videos, ya que es aprendizaje totalmente gratuito, aprendizaje online. Dar, por favor, su like y, ¿por qué no?, un comentario, por favor. Esto nos ayuda para la mejora continua, también para PH. Y, ¿por qué no?, un tema en específico que ustedes deseen que nosotros, pues, podamos profundizar, ya sea a nivel educativo o a nivel empresarial. Así es que, bueno, mientras estoy acá degustando de este delicioso y exquisito café, que, por cierto, gracias a mi amigo Francisco por proveer este delicioso café, de las vueltas, si ustedes quieren exportarlo, pues, se pueden comunicar con él. Por ahí voy a dejar los contactos para que ustedes tengan esa comunicación y, desde luego, pues, les va a asesorar con el tipo, pues, de café que ustedes deseen consumir, que está exquisito, pero bueno, veamos. ¿Cuál es el tema que tenemos para este día? Venimos para un mes y unas fechas muy especiales. A ver, ¿quién me dice? ¿Hay en algún comentario? Sí, en efecto, tenemos el mes del amor y la amistad. ¿Y qué tiene que ver PH con este mes peculiar? En efecto, ¿cómo enamorar? ¿Hasta para eso tenemos asesoría? Claro que sí, pero ¿cómo enamorar a quién? ¿Cómo enamorar a mi cliente? Ese es un tema muy importante, sobre todo para estas fechas. ¿Por qué? Estas fechas especiales causan un incremento en las ventas, pero no porque este sea un medio, sí, obviamente, necesario para incrementar las ventas, significa que solamente lo vamos a hacer en un periodo determinado. Deberíamos, como empresa, debemos de proyectar las ventas constantes. Entonces, veamos a ver, para enamorar a nuestros clientes, a todos nuestros clientes o futuros clientes, ya que se queden con nosotros. Es decir, debemos de, en todo caso, ser constantes. Así es que para ello, esta masterclass voy a presentar cinco sencillos pasos para enamorar al cliente. Así es que comencemos con el primero. El último paso es tan importante que ustedes lo van a poder constatar. Así es que no, por favor, no se vayan. Veamos el video hasta el final. No olviden suscribirse y activar la campana para las notificaciones. Es que comencemos. El primero. Debemos de recordar que los clientes es prácticamente una relación que debemos de mantener como empresas, como microempresarios. Y que solamente, pues, no debe de ser satisfecha esa relación para un día o una ocasión especial. Así es que, bueno, veamos. Ahora sí, cinco sencillos pasos. Comencemos con el primero. Conoce al cliente. Puede sonar muy trillado. Lo he dicho infinidad de veces en otras masterclass. Sin embargo, repito, debe de ser constante. Conocer al cliente va a asegurar que sus ventas incrementen en el 80%. Yo tengo un ejemplo bien particular de una empresa. Ya tienen registrado, pues, mi número. Yo llamo. Pido a domicilio. Y la empresa me dice. El domicilio es... Menciona en la dirección. Y luego me dice. Podemos contactar con la familia tal. En efecto, así es. Es decir, ya tienen un registro establecido. Ya conocen, básicamente, lo que yo pido. Entonces, se hace muchísimo más fácil para la empresa conocerme como cliente. Entonces, es así como este primer sencillo paso es importante para enamorar al cliente. Conocerlo. Conocer sus intereses, sus inquietudes, sus gustos, sus preferencias. Así es que, vamos con el segundo paso. Es muy importante el segundo paso. ¿Por qué? Porque enamorar al cliente, desde luego, va a hacer que incrementemos nuestras ventas. Entonces, el paso dos es... Visite lugares que su cliente frecuenta. Es decir, casualmente, usted en su empresa, o su vendedor, o su capital humano, va a transitar por esos lugares frecuentemente haciendo encuentros casuales. No simplemente tienen que hacer encuentros físicos, pueden ser encuentros virtuales. Es decir, encontrarnos en alguna publicación, etiquetarnos en alguna publicación, que tengamos, inclusive, algo, afinidad, alguna afinidad o algo en común. Entonces, visitar estos lugares que sus clientes frecuenten. Número tres. Girar 180 grados. Nosotros normalmente decimos, quiero dar un giro de 360. En ese momento, el físico matemático, si Rubén Portillo me estuviera viendo, recuerden que la matemática no falla, los números no mienten, me dijera 360, vuelvo al mismo lugar. Pero no. Para enamorar al cliente, aquí tenemos que hacer un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque si algo no funciona, tenemos que intentar una y otra vez. Ya sea un cambio, un enfoque diferente, comunicación diferente, intereses. Esto debe de darse con el fin de obtener y mejorar los resultados al momento de enamorar al cliente. Es decir, saber por qué caminos yo me voy a dirigir para llegar a la meta de enamorar al cliente. Número cuatro. Detalles importantes, pero no indispensables. ¿Qué significa esto? En la etapa del enamoramiento, usted trata de llamar la atención, abre la puerta, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, luego pasa el tiempo y ¿qué? ¿Algo se vuelve como costumbre? ¿Algo se vuelve más del montón? Bueno, el detalle acá es que sí, un detalle puede ser importante, pero la costumbre va a matar eso importante. Por lo tanto, lo que usted debe de ofertar a través de su producto y de su servicio es el valor agregado y cada vez mejorar la actitud. En este sentido, los beneficios del producto o servicio que se trasladen a generarle valor a la vida del cliente. Y tenemos el número cinco. Por favor, no olvide suscribirse, activar la campana para las notificaciones, compartir estos videos, dejar su comentario, desde luego su like. ¿Por qué les digo activar la campana para las notificaciones? Porque inmediatamente PH publique su masterclass, sea usted el primero en ver esas masterclass totalmente gratuitas. Así es que, bueno. Mencionábamos. Vuelvo al número cuatro para que no se nos olvide. Los detalles son importantes, pero no indispensables. Imaginémonos que constantemente nos dan promociones y promociones. Nos vamos a acostumbrar a las promociones. Por lo tanto, tenemos que generar ese valor a la vida, ese beneficio de nuestro producto o nuestro servicio para la vida del consumidor o del cliente. Y de esa forma podemos enamorarlo. Y ahora sí, llegamos al número cinco. La propuesta formal. Sí, en efecto, la propuesta formal. Llega el momento de la declaración. Llega el momento de... ¡Ay, qué nervios! Expresemos a nuestros clientes nuestra propuesta de valor de manera formal. ¿Qué significa esto? Enviar una cotización formal, hacer un resumen, proporcionarle inclusive una membresía, proporcionarle una tarjeta, generar todos aquellos insumos necesarios para generar esa propuesta de valor. Y eso va a completar la relación de enamoramiento con nuestro cliente. ¿Cuál puede ser la única ruptura que podríamos tener? Bueno, hasta que otro producto o empresa nos separe. Y eso es lo que debemos de evitar. Por lo tanto, debemos de estar siempre en la mejora continua. Recuerda que PH elabora sus diagnósticos totalmente gratuitos. Y por qué no, la implementación, la evaluación y lo que conlleva a la mejora continua. PH, soluciones integrales. Dejo por acá los contactos para que se puedan comunicar con nosotros. Realmente nuestro valor agregado es que realmente su empresa pueda mejorar. mejorar sus ingresos, mejorar la satisfacción del cliente. Y que desde luego pueda usted trasladar toda esa mejora continua a enamorar a sus clientes. Y como valor de PH, recuerden que nosotros nos interesamos en sus propósitos y sus objetivos. Que logre lo que usted se proponga. Es momento de que usted destine un porcentaje. o defina un montón específico para que pueda lograr todos sus propósitos. Simbólicamente, ahí está. Ya comenzamos. Ya comenzamos a dar los primeros pasos. Así es que, saludos. Nos vemos en la próxima transmisión. Los días domingos, entrevistas. Si usted quiere ser partícipe de esos momentos de los días domingos con las entrevistas, escríbanos. Estamos ahí y lo vamos a entrevistar con mayor de los gustos. Así es que nos vemos en la próxima transmisión.